Agradezco que se encuentren con nosotros en este momento en el estudio a Marisol Núñez Vázquez, subdelegada de la Conducef en Oaxaca, de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en Oaxaca. Hay, pues, novedades, novedades que tienen que ver con los ajustadores, con los seguros, que luego se convierten en un verdadero dolor de cabeza. Pareciera que a veces nuestro propio seguro nos pone trabas, nos pone complicaciones. Pero, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? Esa es la especialista. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá para poder promocionar y comentarles a todos los oaxaqueños que en nuestra página de Conducef ya tenemos un micrositio para evaluar el comportamiento de los ajustadores de siniestros de automóviles. Esto es con la finalidad de que estos ajustadores puedan actuar conforme al código de conducta y que puedan tener un mejor desempeño para poder ofrecer un mejor servicio a los asegurados. Claro. Vaya, esto es importantísimo porque lo decía a veces, si ya de por sí involucrarse en un incidente de tránsito y que se tenga que llamar al seguro es tedioso, es complicado. Luego vienen detallitos que a veces no nos quedan claros como clientes, pero que los seguros o los ajustadores tendrán sus cosas, sus detalles. ¿Cómo se le puede dar seguimiento? ¿Qué es específicamente lo que ustedes van a hacer o están haciendo? Sí, mira, la finalidad es precisamente lo que comentabas, que los ajustadores puedan actuar apegados al código de conducta a efecto de tener un mejor desempeño. La finalidad es que tengan un mejor desempeño en atención a los asegurados y que en base a ello la Conducef también va a evaluar a las aseguradoras de acuerdo a la actuación del ajustador. Esto es, también en este micrositio van a poder encontrar el directorio de las aseguradoras para poder reportar algún siniestro, que puedan tener conocimiento a qué tienen derecho y cuál es la responsabilidad del ajustador para poder atender el siniestro. Por ponerte un ejemplo, que no llegue después de los 30 minutos cuando te comunicas porque estás con la angustia de que puedan atender tu siniestro, de que ellos te puedan asesorar correctamente si te acompañan al Ministerio Público, si tu aseguradora lo cubre, que puedan conocer los nombres de todos los ajustadores que tienen a la mano y, como te comentaba, tener mucho mayor atención y apegado a las contrataciones de seguro para el caso de que se vean involucrados en un siniestro. Las causas que nosotros recibimos en las reclamaciones que nos presentan los usuarios precisamente en un 72% están relacionadas con la mala actuación de los ajustadores. Es por ello que estamos preocupados en términos generales y junto con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para poder ofrecer educación financiera en este sentido y que podamos conocer todos los asegurados, los derechos y las obligaciones que se tienen en la contratación de un seguro. Bien, ¿cómo lo puede hacer la gente? ¿Entra a la página? ¿Qué ruta hay que seguir? ¿Cómo hay que hacer? Exacto. Entran a nuestra página que es www.gob.mx-conducef y entran al micrositio de evaluación de ajustadores para siniestros automovilísticos. Y además comentarte que a partir de julio ya lo tendremos o estará disponible para que puedan tenerlo como aplicación de manera gratuita a través de su... Dispositivo móvil. Sí, claro. Ya estando en el siniestro, inmediatamente te contactas y tienes toda la información. Exactamente. Bueno, también comentarles que para el caso de alguna aclaración o reclamación, bueno, ya podrán presentar de manera formal su reclamación por medio de nosotros, de las oficinas que están ubicadas en Violetas 218, Colonia Reforma, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Es importante señalar también que por datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se cuenta únicamente con el 25% de seguros de automóviles. No obstante, que ya en 14 entidades de la República, de 32, existe legislación de que se debe tener un seguro por lo menos de responsabilidad civil o contra daños a terceros. Vaya, vaya, que es importantísimo. ¿Qué alcances tendrá este proyecto, este programa? Es decir, yo voy, hago, formo parte de este análisis. ¿Cuándo puedo ver resultados? ¿Qué tipo de resultados? Sí, ves, lo haces directamente en la página, te aparece inmediato la evaluación. Como te comentaba, lo importante y la finalidad es que derivado de ese resultado, en el que tengamos de todos los usuarios, bueno, la finalidad es que el desempeño del ajustador sea mejor. Mejor, exactamente, mucho mejor, porque en base a ello también se va a evaluar a la aseguradora de acuerdo al desempeño y a la actuación de sus ajustadores. Que mejore en todos los sentidos el servicio, ¿sí? Y las mayores incidencias que tenemos en reclamación de seguros son porque no están conformes con la reparación del daño, por el monto de la indemnización, por la tardanza para la reparación del daño, son las mayores incidencias que conocemos en este sentido. Y la finalidad es que se mejore el servicio de las aseguradoras a través de los ajustadores, que es el primer contacto que tienen los asegurados cuando se ven involucrados en un siniestro. Bueno, pues muy importante, es importantísimo, es fundamental que participe la gente porque no solamente se queda con la queja de boca en boca, hay que hacerlo a través de las instituciones para que ellas sean quienes le digan directamente al seguro, mira, seguro estás actuando mal de acuerdo a lo que la gente percibe y tus ajustadores, pues hay que profesionalizarnos o lo que haya que hacer para mejorar el servicio. Muchísimas gracias. Exactamente, gracias a ti, Oscar. Para que visiten la página de la Conducef en este micrositio y sepan qué hacer en una situación o cómo evaluar precisamente también nuestros seguros o elegir el mejor, así de sencillo.